¡Hola mis dolls! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Hoy les traigo este maquillaje que sé que a muchos les gustó por el último vídeo que realicé, así que aquí está chicas. Voy a estar utilizando el corrector de Huda Beauty y lo combine un poco con el de NYX, así que ya saben más o menos como para que quede así como que bien húmedo. Bueno, no tan húmedo, pero que ni tan seco que digamos. Vamos a estar difuminándolo con una brocha esta de Ducolor. Ya saben que tienen código de descuento para la marca Ducolor, Cadol 1. Voy a estar utilizando esta nueva paleta de Root Cosmetics y vamos a utilizar esta sombra, esta sombra como naranjita y la vamos a estar aplicando lo que es en la cuenca, ¿ok? Esta sombra de aquí la vamos a aplicar en la cuenca. Ok, esta sombra como va a ser nuestro fondo hay que aplicarlo y difuminarlo muy bien, pero para esto sí yo quise ponerle un poquito más de color, así que lo fui aplicando de poco en poco hasta más o menos ver dónde yo quería llegar. Luego voy a utilizar esta sombra como un fuchsia así oscuro y lo voy a estar aplicando como que más adentro como para marcar una profundidad y lo vamos a estar difuminando de esta manera en forma circular. Y como pueden ver, no estoy utilizando cinta ni nada porque quiero que sea como un ahumado, pero que sea colorido, pero a la misma vez que sea un look elegante y atrevido, que tenga colores como que súper intensos. Y bueno, este color como ustedes pueden ver es muy intenso, así que para esto hay que tenerle mucha paciencia para poderlo difuminar. Así que para esto sí tuve que aplicar más sombra y luego después como que difuminar un poquito y elevar un poquito nada más la sombra. Esta de esta misma manera hacemos en el otro ojo. Luego voy a utilizar esta sombra marrón como pueden ver, también es en acabado mate y lo apliqué también como que como marcando un poco de profundidad al ojo. Así que lo voy a estar aplicando encima de la sombra anterior. Pero como pueden ver no utilicé tanto que digamos, solamente apenas, nada más como para que se vea un rasgo así de oscuridad en esa parte. Y luego volvemos con la primera sombra y lo que vamos a hacer es difuminar con la segunda y para esto sí lo voy a elevar un poquito. Así que para esto pues sí me tardé un poquito a la hora de difuminar. Así como ya les digo, pues tengan mucha paciencia. Y luego volví a retocar un poco la segunda sombra, ya que quería pues que esa sombra resaltara bastante. Ok, luego de esta misma paleta pues vamos a estar utilizando este color azul o lo puedes combinar con el color más clarito. Y lo apliqué con esta brocha de DuColor que es una brocha pequeña pero la verdad es muy buena. Luego de aplicarlo de esta manera como pueden ver se ve como que las orillas, la separación de los colores. Entonces para esto vamos a utilizar nuevamente la segunda sombra y vamos a como que difuminar un poco las orillas para que no se vea como un acabado muy drástico. Luego de la misma marca también me llegó una paleta que tiene brillos. Como pueden ver esta paleta pues la verdad tiene unos brillos muy bonitos. Pero lo que sí me di cuenta que estos brillos no necesitan tener pegamento. Así que están súper buenos. Le puse un poco de brillo. Puede ser el que a ti más te guste. Y lo vamos a aplicar encima de este color que es más como que nacarado. Y de esta manera pues vamos a resaltar muchísimo este maquillaje. Luego vamos a utilizar esta sombra que es como un nude, como un acabado muy lindo. Lo apliqué en el hueso de la ceja. Luego en la línea del agua vamos a aplicar lápiz negro. Arriba y abajo. Bueno, luego vamos a utilizar esta sombra y el color rosa. Los dos colores. Vamos a estar combinándolos y con una brocha pequeña estoy volviendo a agarrar lo que es la sombra, la brocha de DuColor. Como pueden ver estos dos colores así como que se ve un tono violeta o púrpura o como le quieran llamar. Y se ve muy bonito. Luego vamos a hacer un delineado. Para esto voy a estar utilizando este delineador que es de la Splash. Pero puedes utilizar uno líquido y de esta manera pues lo volví a repasar nuevamente ya que el delineado lo hice encima de una sombra nacarada. Entonces como que no tiene un acabado tan negrito que digamos. Así que lo tuve que volver a pasar para que quede más oscurito. Bueno, voy a estar utilizando las pestañas de Mari. Estas pestañas se llaman Midi. Y para esta marca tienen código de descuento chicas kawaii doll. Uno son unas pestañas muy lindas. Luego vamos a estar aplicando la máscara también que es de la misma marca de Root. Y la verdad esta máscara está súper súper buena. Ahora nos vamos con las pestañas de Mari. Luego voy a estar utilizando esta pinza que es de la marca de Shop Lady Lashes. Y esta pues esta pinza me va a permitir tener un mejor acabado pues las pestañas. Luego voy a retocar un poquito con la primera sombra que apliqué en lo que es la cuenca. Y lo voy a difuminar abajo. Como pueden ver para como que lograr un ahumado también. Luego vamos a utilizar los dos rubores que utilizo el piloncillo y el toronja que es de Bisú con la brocha de DuColor. Luego voy a estar utilizando esta sombra que es una carada y lo voy a estar aplicando en el lagrimal para darle así como que un toque de luz muy bonito. Luego volvemos con la máscara de pestañas también de la misma marca de las sombras. Y vamos a pasarle a nuestras pestañitas. La verdad a mí se me gustó muchísimo la máscara porque así se había unas pestañotas. Ah bueno, las pestañas chiquitas, ¿verdad? Y el labial depende de cada una. Yo apliqué uno que es de Sigma y la verdad este labial de Sigma me tiene enamorada porque el acabado es muy bueno. La textura es súper súper buena. Luego como los labios estaban como que muy pálidos pues los delineé con un lápiz un poco más oscuro. De esta manera pues le damos como que más forma. Pero ya depende de gustos chicas porque yo sé que a alguna chica le gusta como que los labios más atrevidos. Pero en mi caso pues me gusta llevar más los ojos que los labios. Y bueno, ahora luego nos vamos con este iluminador así como de cremita que este es de Glitter Injection y vamos a aplicarlo como iluminador. Tiene un acabado súper lindo como pueden verlo ahí en el video. Se ve hermoso como se ve. Así que esto lo vamos a estar aplicando en los pómulos, en la nariz, como gusten chicas, como gusten querer aplicarlo. La verdad porque ustedes lo pueden utilizar hasta incluso como sombra. Ahora voy a estar aplicando este iluminador de Jades encima del otro iluminador. Y bueno chicas, así es como queda este maquillaje. Espero que les haya gustado. Ya saben que es la marca que utilicé de las sombras. Y bueno, no se olviden de regalame un dedito arriba si les gustó y si gustan compartirlo. Así que nosotros nos vemos hasta el próximo video. Bye bye.